Hoy nos encontramos en uno de los rincones más bellos del centro histórico de Valderrogrés. ¿Qué tal cómo están? Fin de semana el que tenemos por delante en el que la estabilidad va a ser la nota predominante durante todo el fin de semana y durante todo el puente porque muchos de ustedes seguro que disfrutan también de este puente de San Jorge. Tenemos por delante un fin de semana en el que va a haber mucha diferencia entre las temperaturas nocturnas y diurnas como ya se ha puesto de manifiesto por ejemplo hoy que todavía hacemos uso de abrigo sin embargo ya por la tarde las temperaturas se recuperarán y tendremos un ambiente muy confortable. Mañana más de lo mismo noche fría incluso pueden producirse heladas débiles en puntos muy localizados y fondos de valle pero por la tarde se recuperarán las temperaturas y superarán los 20 incluso 22 o 23 grados de máxima en las zonas más bajas del Bajo Aragón histórico. El domingo día de San Jorge las temperaturas seguirán subiendo confiamos en que las mínimas también lo harán temperaturas que ya se acercarían a los 24 o 25 grados y ausencia de vientos y de precipitaciones. El lunes que muchos de ustedes tendrán puente por pasarse la festividad del patrón de Aragón pues seguramente comencemos con una mañana muy confortable, soleada, estable pero ya a última hora de la tarde crecerán nubes de evolución que pueden producir chubascos moderados y localmente acompañados de tormenta. Así que como vemos la semana que viene ya sí que nos viene una inestabilización del tiempo pero lo que es todo este fin de semana vamos a disfrutar de sol, ambiente estable y ausencia de vientos. Así que ideal para hacer actividades al aire libre. Y bueno no se fíen porque estamos teniendo un mes de abril bastante seco pero esas precipitaciones pueden venir la semana que viene. Así que nos despedimos con un refrán que dice que en abril aguas mil bien al principio, al medio o al fin. Que pasen un feliz fin de semana.